Una palomita anunció a María que en su celo santo él encarnaría Que está en el portal, llevémosle flores Que está en el portal, llevémosle flores Alabo el misterio de la Trinidad Que son tres personas y es un Dios no más Alabo el misterio de la Trinidad Que son tres personas y es un Dios no más Que está en el portal, llevémosle flores 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 Que está en el portal, llevémosle flores